no y yo te voy a decir una cosa ¡Ahhh! ¡Yo salte percita! ¡Yo vine a retarse aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y porque camina como hombre más retalante! ¡Ahhh! 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 ¡Como estoy llenando! ¡Pero estoy tocando! ¡Pero estoy tocando! ¡Ahhh! ¡Yo no estoy tocando! ¡Oh! ¡Te deje! ¡Te deje! ¡Que hay constante con mi marido! ¡Me voy a tumbar la marina! ¡Ahhh! 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 ¡Este eres! ¡Que no seas fácil! ¡Que no eres el reto! ¡Cuáles es el reto! ¡Oh no! ¡Súbeme esta pendeja! ¡Súbeme la cabrera! ¡Súbeme la cabrera! ¡Súbeme el reto! ¡Ahhh! ¡Súbeme! ¡Nociones! ¡Nociones! ¡Ahhh! ¡M"; ¡ ¡IK. ¡Nociones! ¡Meg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!